Marela Zairet y Silena Rosana con Sentina Espanta mi tristeza, prefiero marchar No trates de tenerme porque es tarde ya Me has perdido desde este momento Porque destrozaste mis sentimientos Por favor te pido no me engañes más Por favor te pido no me engañes más Te quiero decir, te amo hasta el fin Me haces falta, pero pa' sufrir Mejor me voy de ti Mujer sin alma, una flor y un adiós Con una lágrima, dejo yo por tu amor Llora mi alma, se derrumba mi mundo Si no estás conmigo, se derrumba mi vida Yo puedo morir, yo no he borrado aún los besos que nos dimos Una flor y un adiós Una flor y un adiós Con una lágrima, dejo yo por tu amor Llora mi alma Llora mi alma Luz Danense y Cetina Y sus hijos Linda Grace, Consuelo y Jorge Andrés Molá En el triste silencio de mi soledad Pienso mucho en ella y no tormento más Yo navego en medio de recuerdos Como una barca que la azota el viento Lucho con los recuerdos, la quiero olvidar Lucho con los recuerdos, la quiero olvidar Se burló de mí, porque ella fue así No pensaba que tenías en mí, el hombre que sí Le adoraba una flor y un adiós Con una lágrima, dejo yo por tu amor Llora mi alma Se derrumba mi mundo si no estás conmigo Se derrumba mi vida yo puedo morir Yo no he borrado aún los besos que nos dimos Borraste las caricias que tanto te di Yo no he borrado aún los besos que nos dimos Borraste las caricias que tanto te di Una flor y un adiós Con una lágrima, dejo yo por tu amor Llora mi alma Si yo te amaba tanto, ¿por qué traición en ti? Si tú me amabas tanto, ¿por qué cambias así? Si yo te amaba tanto, ¿por qué traición en ti? Si tú me amabas tanto, ¿por qué cambias así? Se derrumba mi mundo si no estás conmigo Se derrumba mi vida yo puedo morir